Una intensa movilización policial provocó el crimen contra una mujer, quien fue privada de la vida por un sujeto quien en su huida protagonizó un choque contra un tráiler en el que murió. Los hechos iniciaron en el fraccionamiento Los Héroes del municipio Tizayuca, donde inicialmente se alertó sobre una posible agresión contra una mujer identificada como Nancy N., de 27 años de edad. Al llamado de auxilio acudió una unidad, quienes a su llegada, se percataron que una mujer se encontraba al interior de un domicilio presuntamente con huellas de golpes en su cuerpo y sin reaccionar. Ante esto, pidieron intervención de paramédicos de una unidad de protección civil y bomberos, que simultáneamente arribaron al lugar y le brindaron la atención necesaria, sin resultado positivo. Tras lo cual, se dio conocimiento al Ministerio Público de que la víctima no presentaba signos vitales. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el presunto responsable, quien tendría una relación de cercanía con la víctima, huyó a bordo de un vehículo pointer color negro, mismo que durante su presunto escape, murió luego de chocar contra un tractocamión en los límites de Tizayuca y el Estado de México. Autoridades municipales informaron que realizan el acompañamiento institucional a los familiares de la víctima, además de que colaborarán con las autoridades pertinentes para esclarecer los hechos.